No, pues yo ni misma me la creía. Yo decía, ay, si esto es un sueño, que me despiertes. Porque yo tenía el corazón así. Yo no podía ni abrir los ojos porque yo pensaba que eso era un sueño. Yo nunca había visto a Cristian Barrios de tan cerca. El viernes yo estaba aburrida viendo televisión. Cuando yo pensé en Cristian Barrios, yo dije, ay, voy a ir a decirle a mi tía. Yo le dije a mi tía que yo quería hacerle una carta a él. Y ella me dijo que, bueno, yo le escribí algo muy lindo para él. Y por muchas gracias por ir al equipo, por ser un integrante más. Yo el sábado estaba allá con mis amigos cuando mi tía llegó y me dijo que ya nos íbamos. Yo estaba muy contenta. Yo desde el carro no... Yo me sentía tranquila. Cuando llegué yo lo vi y yo no me lo podía creer de que él estaba ahí. Es que yo lloré por dos cosas. Lloré porque me dio mucha alegría. Que mi primer clásico... Es que él me dijo que ese día lo iba a dar toda su equipo y él la iban a dar toda para que ganaran. Y sentir como un lindo apoyo para mi cumpleaños. Cuando yo vi que quedó 5 a 2 en el masculino, yo me sentí muy contenta. Y me dio mucha alegría al saber que Cristian Barrios fue una persona tan humilde conmigo. Por cumplirme la promesa de que América iba a ganar y la camisa. Y por eso lloré. Porque me dio mucha alegría al yo ver mi primer clásico y que Barrios me hubiera cumplido la promesa que él me hizo. Que la disfrutara mucho. Y yo obviamente, yo la estoy aquí en ese momento que la tengo puesta. Lo estoy disfrutando. Cada vez que me la pongo para fotos o algo así. Yo disfruto mucho ese momento porque es como un lindo recuerdo. Nosotros fuimos a comer y yo dije, yo tenía mucha hambre y yo comí. Cuando fuimos a llevar a mi papá a la casa, yo me la puse. Porque yo tenía una que me habían regalado, pero como tenía frío, yo me la puse. Y yo me acosté en las piernas de mi tía. Y yo estaba tan tranquila y contenta a la vez por tener la camiseta de él. Es como tenerlo de cobija a él. Que muchas gracias por darlo todo, por siempre darlo en el equipo, por pensar en los niños, en los adultos y en los de mayor edad. Que muchas gracias por todo el apoyo que han dado en el América. Y pues, porque, y más que todo a Cristian Barrios por hacer ese humilde momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.